Comenzamos con un largo camino, que es lo que venimos haciendo hace muchos años, y lo que decía Ceci, siempre buscamos un norte. Y esto a veces no es para generar en la gente a veces dudas o alguna, o fue suficacia todo esto. Esto es para generar conciencia de que entre todos podemos tener en un futuro lo que tan ansiado es el centro o quizás una sala para hacer las quimioterapias que son tan difíciles para los pacientes que afrontan esta enfermedad y que tengan que viajar. Es solamente el norte que queremos y que lo vamos a conseguir, pero todos juntos. Quiero agradecer porque esta iniciativa, como les decía, nació hace muchos años y cuesta mucho llegar a veces a lugares en donde la gente no sabe lo que es el cáncer de mama. La visibilización de esta lucha contra el cáncer de mama creo que es fundamental para que todas las mujeres sepan lo que es el cáncer de mama, para que todas las mujeres no le tengan miedo al cáncer de mama y para que todas las mujeres sepan que detectarlo a tiempo se cura un 99% de la mujer. Nosotros, como decimos, tenemos una cajita de herramientas con la que andamos todos los días. Esa cajita es la atención primaria de la salud. Y dentro de esa cajita nosotros tenemos herramientas como la visibilidad, como el amor, todo lo que viene de la mano para acompañar a toda la gente y para que la gente sepa lo que significa el cáncer de mama. Hoy, las mujeres somos las más afectadas de esta enfermedad y en la Argentina morimos por esta enfermedad y somos la primer causa de muerte de las mujeres en la Argentina. Es por eso que nosotros llevamos las cajitas a todos lados, esa cajita de la visibilidad, de poder acceder a toda la gente y a todas las mujeres para explicarles lo básico, lo que tenemos que hacer nosotras como mujeres, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que cuidarnos para que el cáncer, si es detectado, podamos salvarnos.